¿Qué es la copia de los datos de la tarjeta? En estos casos particulares la víctima hizo la denuncia y el fiscal nos acercó la causa a nosotros y se inicia con los datos que va aportando la víctima en base a la estafa que se realizó. Y a partir de ahí, mediante herramientas que utilizamos para la búsqueda de datos personales y demás, empezamos a investigar a los posibles autores de los hechos. ¿Qué es la tarjeta de crédito? Todo lo que es tarjeta de crédito y tarjetas de débito tienen seguros. En caso de las tarjetas de crédito uno hace el desconocimiento de firmas, se tiene que dirigir a la entidad bancaria de esa tarjeta de crédito. Son unos pasos bastante burocráticos, pero la tarjeta de crédito por lo general no se cobra, el seguro es el que se hace cargo de eso. Y con tarjetas de débito que les hayan hecho compras o extracción de dinero, también dirigirse al banco. Es un poco más lento porque se trata de dinero en efectivo, pero se logra una devolución. Siempre son formularios, pero siempre dirigirse al banco y hacer el desconocimiento de firmas. Y también realizar la denuncia en la entidad competente para poder hacer una investigación y que empiece a haber registros y estadísticas de este tipo de delitos. En el caso de la compra de manera real en un local con tarjetas de crédito, siempre ser precavido a la hora de entregar una tarjeta. En el caso de un restaurante, no dársela al mozo, sino tratar de ir con el mozo hasta donde está el postnet. Incluso en las compras en el exterior, tener algún método de seguimiento a través de mensajes de texto de las compras de la tarjeta de crédito, a través de los home banking. Siempre ir haciendo un seguimiento para controlar las compras que uno tiene. Y en el caso de tarjetas de débito, que también suele pasar, siempre se aconseja abrir los cajeros con cualquier tarjeta que tenga banda magnética, las de videojuegos, obra social, porque los cajeros automáticos pueden llegar a copiar las tarjetas. Y a la hora de hacer la operación en el cajero, tener cuidado a la hora de incorporar las claves, no recibir asesoramiento de cualquier persona desconocida. Siempre finalizar las operaciones, controlar de que se cierre la sesión en la operación del cajero automático. En la compra online, tener en cuenta bien que las páginas en las que están ingresando sean las correctas. Siempre tienen que, en lo posible, completar uno de forma manual la dirección, no el autocompletar, que coincida la barra de búsqueda con una dirección abajo que figura, que coincida la misma, porque por ahí cambia una letra y ahí está haciendo una acción de phishing. Y a la hora también de usar el home banking, que es una de las formas más importantes que tienen de captar datos, cuando uno le pide verificar bien, cuando uno está convencido de que la clave es la correcta y le da error, preguntar al banco si hubo una falla, porque por ahí nosotros ponemos la clave, nos da error, la volvemos a poner y entramos sin problema y ahí puede haber pasado una acción de duplicación de datos. Y bueno, como siempre, controlar nosotros, hacer el seguimiento de las cuentas. ¡Gracias!